Música Yo te he ido aquí para hablaros un poco del invento de mis abuelos, Juan de la Cierva Codorniu, él era la rotatoria, inventor del autogiro, el mayor avance de la aviación mundial. Cuando era pequeñito, jugaba con un juguetito chino, que le dabas vueltas la palma de la mano, luego lo soltabas y él veía cómo caía eso descendiendo muy lento. Entonces él pensó, ¿por qué no? Si le angulo las palas y le meto un peso añadido, ¿por qué eso no se va a sustentar? Uno de los problemas más grandes que tenía, pues lo solucionó así con la historia de una falda de una bailarina, cómo avanza más el vestido cuando está girando que cuando retrocede. Desde pequeño, tiene una mentalidad muy avanzada del resto. Él siempre tuvo unas inquietudes muy grandes en cuanto a todo, en innovación, en seguridad y tal, y nadie confiaba en él. Hasta que poquito a poco fue demostrándolo, simplemente un niño de 12 años construyó su primera maqueta tirándola por una ladera. Subía su hermano pequeño Ricardo, subía, subía, subía y vio que no bajaba. El hermano se pegó el castañazo, pues ahí ya la madre dijo, se te acabó el chollo, amigo. O sea, con 12 años construyó su primer autogiro. Sí, y ya fue cuando él empezó a desarrollar su carrera de ingeniería y como proyecto final de carrera, creó el primer avión trimotor más grande del mundo y encima voló, y voló muy bien. Cuando la cierva se da cuenta de que tiene que innovar en seguridad aérea, entonces se centra en el fenómeno de la autorotación. La gente le decía, ¿y por qué no te lanzas al helicóptero? Y él estaba centrado en que no, que quería su autogiro por seguridad, porque en el autogiro tú puedes tener una parada de motor, él planeando y aterrizar. Es la nave más segura que hay. Cosa que no quiere decir que años después inventas el helicóptero con la patente del autogiro, ya que tenía más de 20 piezas y por eso se dice que lo inventó Sikorsky, pero no. Es un invento de don Juan de la Cierva, simplemente lo desarrollo un poquito. Un día así de buena mañana, de esto que no tienes nada que hacer, cojo y decido plantarme aquí en el Museo del Aire. Entonces iba acompañada por el coronel Ayuso, que es el director del museo, y le pedí, por favor, ¿me puedo subir al autogiro? Por favor, por favor, por favor. Total que sí, al final acabé aquí subida, aquí donde estoy ahora mismo. Entonces ese es el momento cuando yo decidí crear el proyecto Juanita C30, el proyecto de construcción de la réplica del autogiro. La finalidad de este autogiro es que se ha volado por toda España y que toda España pueda ver volar un autogiro original de Juan de la Cierva y que todo el mundo sepa quién es Juan de la Cierva, el legado que dejó y que fue el mayor inventor de la historia de la aviación mundial. Juan de la Cierva es el autor de la mayor aportación que ha hecho nunca la aviación española, la aviación de todos los tiempos, que es el ala rotatorio. Y solo cuando el rotor del autogiro se aplicó a los helicópteros, los helicópteros empezaron a volar. Pero lo que hizo Juan de la Cierva no se había ocurrido nunca a nadie ni por asomo. Hizo el primer autogiro, que es ese que veis ahí, el C1, que tiene dos rotores contrarotatorios para que uno compensara al otro. Cuando diseñó el C2 pensó que ya iba a volar seguro y quiso hacer no solamente un autogiro, sino que a fuera bonito. Así que pidió todos los materiales a Inglaterra, porque los materiales que veían en España eran mucho más vastos, y tardaban tres o cuatro meses sin llegar los materiales, no tuvo paciencia y con lo que tenía hizo el C3. Tras cuatro o cinco intentos consiguió por fin que el autogiro volara. Porque Juan de la Cierva además era ambicioso, él quería que su autogiro volara y controlarlo desde el rotor, desde el primer momento. Después en España fuimos de cabeza a la guerra civil, el invento lo vieron en el extranjero y les encantó, en el Salón de la Bruguette de París, y empezaron a llover las ofertas y las inversiones extranjeras. Ese fue el arranque, a partir de aquí empezaron a evolucionar, evolucionar, evolucionar. Entonces llegamos al último autogiro que se diseñó con rotor fijo, que es este que vemos aquí, es el C19, que tenía alas, muy bonito. Es el primer autogiro que se construyó en serie, y básicamente esto es muy condensado por la historia de la rotatoria. Y como he dicho antes, para mí, la mayor aportación que ha hecho España nunca la había hecho en todos los tiempos.